Estamos en las 12 horas 23 minutos en todo el país y vamos a conversar con Gerardo Peluso, el ex futbolista y entrenador uruguayo para hablar del fútbol después de la pandemia. Esta charla que hoy vamos a tener aquí en el Centro Cultural de La Paloma a las 20 horas. Gerardo, bienvenido, buen día. Gracias por estar en contacto con nosotros aquí en La Mañana en Cadena para hablar de lo que se viene esta noche a las 20. Hola, buenos días. ¿Cómo les va? ¿Cómo va todo por ahí? Muy bien, muy bien, Gerardo. Ya preparándonos para lo que va a estar sucediendo a las 20. ¿Cómo estás tú? ¿Cómo vienes preparando esta charla? Bien, exactamente. Tú lo dijiste, preparando. Ahora hemos estado en La Mañana trabajando y ordenando la presentación, los últimos detalles. Todo muy bien, todo muy bien. La verdad que todo muy bien. Ya ahora, en un rato más, estamos saliendo para La Paloma para llegar con tiempo, ordenar todo y con muchas expectativas porque nos han invitado desde allí del Centro Cultural de La Paloma y sabiendo de las dificultades que hay para que la gente se junte, para que la gente pueda tener este tipo de actividades. Y ahora que se logra con las medidas correspondientes, pero bueno, creo que es un paso adelante, que es una cosa importante. Entonces, queremos colaborar, queremos dejar lo mejor que tenemos para toda la gente que vaya esta noche. Yo siempre digo que las charlas de Gerardo Peruso no son solamente de fútbol, sino de la vida misma, por lo que transmites en cada uno de esos encuentros. Hoy, bueno, puntualmente el tema es el fútbol después de la pandemia, pero tus charlas tienen eso, ¿no? Te dejan una enseñanza de vida por todo lo que te ha tocado vivir, ¿no? Desde tus comienzos allá en Florida, en tu Florida natal, hasta, bueno, llegar a obtener un campeonato a nivel internacional, dirigir una selección, y compartir también y transmitir valores para la vida misma. Uno después que te escucha se queda pensando, ¿no? En todos los vaivenes que tiene la vida. Y sí, lo que pasa es que la vida del futbolista y la vida del entrenador es un tema que siempre me encargo de aclararlo, porque cuando de otros países te llaman para hacerte, por ejemplo, una entrevista. Muchas veces se enfoca en la entrevista al entrenador de fútbol y nada más. Claro. Pero yo digo, yo dirigí a tal equipo, como puede ser Santa Fe de Bogotá, pero lo más importante es que viví en Colombia, viví en Bogotá, y luego viví en Cali, porque no solamente fui a trabajar, no, yo fui a vivir y a conocer a esa gente, la gente cómo me trató, cómo me recibió, cómo vivimos allí, las alegrías que tuvimos, las tristezas que tuvimos, es la vida misma. Entonces, digo, cuando se habla de dirigirte tantos equipos, digo, sí, viví en tantos países, que es mucho más importante todavía que el contrato con la cultura de los países. Y hoy me doy cuenta que eso, en definitiva, ha sido tan importante como lo otro, o más importante. Además, los vínculos que se generan, Gerardo, con los propios jugadores, que somos seres humanos todos, y a veces te toca vivir muy de cerca distintas realidades. A ti te ha tocado a lo largo de tu vida conversar con varios de esos muchachos a los que dirigiste, inclusive desde muy juveniles, que empezaban su carrera, aconsejarlo, de ser más allá de un entrenador, también tratar de cumplir a veces hasta el rol de padre o de consejero, si se quiere. Y es que la labor del entrenador es esta. Hay entrenadores que tienen una parte más docente que otras, que son los que trabajan en juveniles. Porque en juveniles la parte docente, la labor docente del entrenador es tan importante como la técnica, la táctica o la física. A lo mejor en el terreno competitivo, en primera división, a lo mejor la parte docente es menor. Porque acá hay rendimiento, acá hay que ganar el domingo, sobre todo en equipos grandes, que tienen la responsabilidad que hay que ganar el próximo domingo, que hay que ganar el campeonato. Entonces, ahí hay más rendimiento y hay menos de lo otro. Pero lo que pasa es que cuando uno se encuentra con jugadores jóvenes, sobre todo con muchísimo potencial, y uno ve que están en problemas, problemas que pueden ser de cualquier índole, uno tiene la obligación de la parte educativa también. Porque hemos visto muchos casos de chicos que comienzan en el fútbol muy jovencitos y sus carreras van de cero a cien kilómetros por hora en un momento. Pero el tema es que después que dejen de jugar, o por la mitad de su carrera, no vaya a ser que después se vengan de cien a cero también en un momento. Claro. Que prepararlos para que se mantengan allá y sepan manejar toda esa bola de nieve que se va creando, que es fama, que es notoriedad, que es dinero, que es vida fácil. Hay muchas cosas que vienen que el jugador tiene que estar preparado. Y no siempre está preparado. No siempre no. Casi nunca está preparado. Es cierto. Es cierto. Cada uno de nosotros miremos para atrás cuando teníamos 20 años, algunos menos, que te aparezca todo eso a los 20 años. ¿Qué hubiéramos hecho? Claro. Todos tienen ni idea de lo que hay que hacer. Entonces, esa labor del entrenador es muy importante. Y no solamente con los jóvenes, ¿eh? Con los veteranos que se están por retirar también. Porque vienen las dudas, los temores, ¿qué voy a hacer cuando deje el fútbol? ¿A qué me voy a dedicar? ¿No sé qué rumbo tomar? Es decir, también son momentos, siempre son momentos difíciles los del jugador, aunque la gente crea lo contrario. Gerardo, en tu vida particular, además de, bueno, obviamente que he estado ligada al fútbol desde siempre, ¿no? Pero te ha tocado esos vaivenes, ¿no? De los que hablábamos, de disfrutar de las mieles del éxito, pero también de la amargura de los momentos complicados que todos los tenemos, ¿no? Y sin embargo, te has reinventado, te has superado, has trabajado mucho para eso, has tenido mucha perseverancia. Y ese también un poco es el mensaje para aquellos que a veces ven que las cosas no salen, que hay que insistir, que hay que seguir trabajando, que hay que levantarse más allá de esas situaciones a veces que nos tocan vivir en la vida, ¿no? Creo que son a veces más las perdidas que las ganadas, como se dice, ¿no? Popularmente. Y sí, sí. En la vida del entrenador, por lo menos, te puedo asegurar que sí, que son muchas más las perdidas que las ganadas. Es muy simple, es muy simple la ecuación. En un campeonato, a ver, como el uruguayo, son 16 equipos, el que gana es uno solo. Y en muchos casos, el que llega al segundo, llega a una final y la pierde es un fracaso. Es cierto. Como si fuera tan fácil llegar primero en un campeonato y llegar a una final, ¿me entiendes? Entonces, ese exitismo que hay, porque claro, hay muchos intereses ahora. Antes era un juego, bueno, para nosotros los que jugábamos, cuando éramos chicos, era un juego, después pasó a ser un deporte y ahora nos hemos dado cuenta que el fútbol es un gran negocio. Exacto, exacto. Entonces, están las presiones del negocio también, ¿no? Lo hablaba eso. Y ahora, algunos triunfos, por ejemplo, ya no te los miden más en el triunfo en sí mismo, en la satisfacción de ganar, en la gloria. No, no, te lo miden en dinero. Si ganamos, clasificamos a las libertadores. Si clasificamos acá, llegamos a la fase de grupo. Pero, ¿qué es lo que te están diciendo? En la fase de grupo te dan tanto. Hay tanto dinero. Si no, va a la sudamericana que te da el menos. Entonces, ¿entendés? Se mide todo en dinero, es un gran negocio y hay muchas más presiones, muchas más presiones. Eso lo hablábamos con un amigo hace un rato en una charla que teníamos que yo le decía eso, ¿no? Le explicaba que antes se jugaba por amor a la camiseta y era mucho más ese arraigo, ¿no? De jugar por la camiseta o de los dirigentes trabajar por la camiseta. Hoy es un gran negocio, era lo que yo le transmitía, ¿no? El fútbol es así, le gusta a quien le guste, a veces el fanatismo puede más. Pero es lo que tú decías, Gerardo, ¿no? Eso de que hay mucha plata en juego, hay mucho dinero y a veces se desvirtúan las cosas, ¿no? Totalmente, totalmente, totalmente. Exactamente, es así. Y bueno, sí, a mí me gusta comparar las cosas del deporte con la vida porque no siempre lo que están escuchando o compartiendo con uno, este, un evento como puede ser el de esta noche, no todos tienen por qué ser entrenadores de fútbol. Claro. Ni no todos tienen por qué ser jugadores de fútbol. Hay gente de repente que es del deporte, pero de otras actividades, o hay gente que ni siquiera traer del deporte, este, y yo creo que las enseñanzas que a mí personalmente me ha dejado el fútbol, creo que sirven para el fútbol y sirven para la vida. Porque la vida es un aprendizaje, permanente, permanente, permanente. Como dice el gran Pacho Maturana, con quien tengo una amistad preciosa, y si lo dice Maturana, soy un eterno aprendiz. Te dice Pacho Maturana, te lo dice siempre, pero además, no es que lo dice, lo practica. Está aprendiendo, está estudiando todo el tiempo, está averiguando todo el tiempo, de repente estoy acá y me llama a ver mi hermano, dice, mirá, me hicieron esta pregunta, esta solución puede ser acá. O sea, un tipo con la carrera que tiene Maturana, que además es un gentleman, es adorado en Colombia, y sigue estudiando con sus 70 y tantos años. Entonces, de ahí para abajo ¿qué nos queda? Ser humilde y seguir aprendiendo, no nos queda más nada. Totalmente. Sí, sí, es que aprendemos todo el tiempo, ¿no? Desde el primer momento hasta el último de nuestros días es así, ¿no? Desde que llegamos hasta que nos vamos. Aprendemos siempre, Gerardo. Por eso es importante también lo que tú decías, ¿no? Mantener la humildad, no creer que uno se la sabe toda, evidentemente, por haber obtenido algún resultado, por haber ganado algo, por haber llegado a algún lugar, sino que todo lo contrario, estar abierto siempre a seguir aprendiendo, a seguir evolucionando, ¿no? Pero no solo en el plano del fútbol, como decíamos, sino también en el plano de la vida. Estas charlas tienen eso. Yo cuando vi tu charla por primera vez, cuando asistí a tu charla, me quedé con eso, ¿no? Con muchos mensajes que van más allá de lo que es la pasión por el fútbol o el amor por el fútbol, o conocer a, de repente, el entrenador que ha obtenido logros, pero que también le ha tocado las amargas, las difíciles, ¿no? Sino que, bueno, te deja ese mensaje para la vida misma. En el caso del fútbol después de la pandemia, ¿qué vamos a encontrar, Gerardo, cuando vayamos a esa charla? Bueno, la frase del título, más que nada, es un disparador. Para que nos está haciendo pensar, que nos ha hecho pensar, y que nos está haciendo pensar qué es lo que va a pasar con el fútbol después de la pandemia. Y también, aunado a eso, ¿qué fue lo que nos dejó la pandemia? Porque si una crisis no nos deja nada, yo pienso, yo personalmente pienso, que si viví una crisis y no me dejó nada, es porque o yo soy muy burro, o no quise aprender, o algo no está funcionando. Porque si una crisis no me deja enseñanza, no me deja aprendizaje, y no me abre ventanas hacia el futuro, es porque me perdí una gran oportunidad. Entonces, el tema va por ahí, de qué es lo que se viene, lo que nosotros pensamos que se puede venir en el fútbol y en la sociedad, que es lo que nos dejó esta pandemia, y después seguir para adelante con otros temas que creo que son muy jugosos y obviamente que abiertos a las preguntas y a las inquietudes de la gente. Porque a lo mejor yo puedo estar hablando del sol y la gente que está presente y que está compartiendo conmigo quiere hablar de la luna. Y yo no sabía. ¿Entiendes lo que le digo? No, pero vamos a estar abiertos a los distintos temas que se puedan presentar y con toda humildad vamos a brindar nuestros puntos de vista de acuerdo a las experiencias que hemos vivido. Gerardo, decidiste hace muy poco tiempo culminar con dirigir equipos. ¿Sigue siendo entrenador más allá de que por ahí aparece ex entrenador? Entrenador vas a seguir siendo, ¿no? No, entrenador sí. Entrenador sigo siendo entrenador. Lo que no es, sí, te escucho. Tomé la decisión, sí, tomé la decisión. No, hace tiempo ya. Eso fue en diciembre del 2018 cuando regresé de dirigir a Deportivo Cali, ya tomé la decisión de retirarme de la dirección técnica. Así que estoy abocado a otras cosas, pero entrenador sigo siendo, lo sigo sintiendo con la misma pasión de siempre. Simplemente que no dirijo más equipos de fútbol. Claro. ¿Y qué te pasa cuando de repente estás mirando un partido? Me imagino que seguís mirando partidos, analizando cosas. Todo el tiempo. ¿No te pica ese bichito de volver? No, no me pica nada. No, no. No porque es una decisión que la tomé, por suerte, ¿no? Sí. Porque cuando uno toma las decisiones, en el momento de tomar la decisión, uno nunca sabe si es acertada o no. La decisión. El tiempo es el que te dice si fue acertada o no, ¿verdad? Cualquier decisión que tome. Claro, exacto. Pero en este caso fue la decisión justa. Yo ya la venía pensando. Ya hacía tiempo que me venía dando vueltas en la cabeza la idea. Ya cuando fuimos a Qatar, yo no tenía muchas ganas de ir y cuando vine de Qatar tenía muchas ganas de ya no dirigir más. De hecho, estuve un año y me tomé un año sabático el 2017. Y ahí, en el 2017, el agente de Deportivo Cali, fundamentalmente su presidente, Juan Fernando Mejía, vino a Uruguay, vino a conversar conmigo, vino a explicarme cuál era el proyecto y me entusiasmó muchísimo porque yo ya conocía Deportivo Cali. Yo ya había trabajado en Colombia, sabía que Deportivo Cali como institución, como en todo sentido, con logística, la infraestructura que tiene, la mejor institución de Colombia se llama Deportivo Cali. Es extraordinario el club, me entusiasmó mucho y no me arrepiento porque unas personas divinas conocí, trabajé un año, bien, todo bárbaro, pero con la decisión al regresar de que ahí sí ya no dirijo más. Acá ya no dirijo más. Y punto. No, no me pica nada, disfruto el fútbol desde otro lugar. ¿Cómo es la vida de Gerardo Peluso después de todo ese trabajo que desarrollaste por años? ¿A qué se dedica Gerardo Peluso en el día a día? ¿Qué hace ahora? Trato de vivir lo más tranquilo posible, o sea, disfrutar de lo que no he podido disfrutar durante muchos años, que viaje, ir, venir, la pretemporada, los trámites, la visa, el trámite, conseguir el departamento, todo el tiempo corriendo, todo el tiempo bajo un estrés permanente, entonces vivo tranquilo, salgo a caminar, hago vida sana, escribo, miro mucho fútbol, leo, y la verdad que tengo mucho más trabajo de que me imaginaba. Todas cosas que me gustan. Ahora estoy hablando con usted, estoy con el plato en la mano porque ya estoy para comer, para salir a buscar a un amigo, que es Nicolás Pérez, muy conocido por todos ustedes, está ahí, y ya voy para allá y mañana regreso el domingo polideportivo, que me invitaron para estar en el panel, y estamos trabajando en la Colmebol, en el grupo de estudios técnicos, preparando la Copa América, pertenezco a un grupo que hace años que estamos trabajando con entrenadores de toda Sudamérica, y nos estamos preparando para la observación y el análisis de la Copa América, y colaboro en AUDEF, soy docente, entonces... Hay actividad. Claro, no sigo, no sigo porque te vas a cansar de escucharme. Hay actividad permanente ahí. La verdad, la verdad, te digo, estoy diciendo que no todo el tiempo a invitaciones que me hacen, y me da hasta vergüenza decir que no para algunas cosas, algunas actividades, pero... Hay que aprender a decir que no, Fernando. Hay que aprender a decir que no. Sí, sí, porque quiero tener tiempo para mí, para la tranquilidad. Además... Ya estuve muchos años, estuve más de 30 años montado en un caballo con una bomba entre las piernas, dicen que ser entrenador, entonces quiero vivir tranquilo. Gerardo, bueno, te mando un gran abrazo, sé que cumpliste año en estas horas, así que bueno, un enorme abrazo doble, y a disfrutar de este momento también, que sé que disfrutás mucho ese día y vuelta con la gente permanente, y todo lo que estás haciendo, ¿no? Porque en definitiva, por lo que transmitías, estás contento, ¿no? Más allá de ya no entrenar equipos, esta etapa la estás disfrutando mucho, se te nota. Sí, 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 sí. Sí, porque, o sea, todas estas cosas que te digo, hago las cosas que quiero hacer. Claro. O sea, lo que me gusta y lo que quiero es lo que hago, entonces yo creo que cada día de la vida que nos queda hay que disfrutarlo al máximo. Y yo esto lo disfruto, entonces lo hago. Te mando un abrazo, Gerardo. Hoy a las 20 horas, entonces, imperdible, ¿no? La charla del fútbol después de la pandemia. Bueno, abrazo grande, muchas gracias por la invitación. Un abrazo y buen provecho, porque estabas almorzando ahí, así que buen provecho. Sí, ya estoy en eso, ya estoy en eso. Un abrazo, Gerardo. Gracias, chau, chau. Gerardo Peluso, lo teníamos aquí en la mañana en cadena, hablando de varios temas, diversos temas, y hoy la charla central que vamos a tener en el Centro Cultural de La Paloma, 20 horas con aforo limitado, entrada libre, el fútbol después de la pandemia. No se lo pierdan, realmente, Gerardo Peluso, no solo por el tema de lo que transmite, hablando de lo que es el área del fútbol, porque obviamente que es su fuerte, sino para la vida misma, ¿eh? No se pierdan esta oportunidad de escucharlo hoy a Gerardo Peluso, en el Centro Cultural de La Paloma, el fútbol después de la pandemia.